En la sexta sala de esta Corte de Apelaciones de Concepción, se decidió invalidar la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Lara en lo penal, en que eran acusados varios comuneros mapuches. Y la razón de la invalidación tiene que ver con una insuficiente valoración probatoria de la prueba rendida en el juicio. Específicamente se trataba de declaraciones de prueba de cargo y tanto testigos como peritos, y especialmente en lo que dice relación con aquella información aportada al juicio durante el contrainterrogatorio y preguntas que hizo el Tribunal a estos testigos y peritos, que no fue considerada ni extractada o descrita en la sentencia. De modo que no se cumple, por lo tanto, con el estándar del artículo 297 del Código Procesal Penal, que llama a hacerse cargo de toda la prueba rendida en el juicio, y por lo tanto ello obliga a realizar un nuevo juicio oral respecto de la misma acusación contra los mismos acusados, obviamente con jueces no inhabilitados de ese Tribunal de Juicio Oral de Los Ángeles.